Hola cracks, estamos acá en un nuevo video para el canal Hoy vamos a estar jugando Free Fire No me entra Y cracks, acá estoy con mi amigo Sebi Y bueno, vamos a jugar Ojalá que ganemos una partidita Pero soy muy manco ¿Por qué te ríes? Tonto Espera el tío ¿Tío ya es? No ¿Por qué sacó la cámara? Lo voy a granar Bueno chico, no, inicia Free Fire Así que vamos a estar jugando Esperen que os haya puesto Al Clan Royal Bueno No hace nada Así que el chico A ver qué me hace No aparece ¿Qué? ¿Qué? Me dio vergüenza ¿Qué? ¿Por qué juego que yo? Está haciendo todo Espera ¿Por qué no se cargan? ¿Por qué? Ahora vamos a jugar Ya vamos Vamos a ver si ganan Es como que Está medio muy guiado Ahí Bueno Bueno Vamos a ver si tengo que pagar Y así como estos Así con color Lo tiras acá Lo tiras acá Lo tiras acá Le ganaron así, así, pero yo soy re manco, soy re manco, ahora voy joyón, seguro que soy re manco, bueno cracks, seguro que soy re manco ahora, ¿qué hay? Estoy viendo cracks, vamos a ver, así, así, esto chamo, no, este chamo, y ahí tienes chamo, ahí tienes, ahí tienes, cómetela bien rico, cómetela bien rico, toma crack, toma crack, bueno estoy usando las frases de mi donatillo, ahora te ganamos crack, ahora te ganamos, ya tengo todo el super poder, ya le gané leí, bien le ganamos chamo, me hicieron, ya vengo, esperen que tengo la pava, bueno chicos, y cracks, ¿qué le digo?, ¿qué le dijo?, bueno vamos a jugar otra crack, así, ahí está, yo creo que le ganamos, no sé, ya lo ganamos tío, ah no chaval, pero esto es muy fácil, mándale, 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 ahí está tío chaval, le ganamos una tío, le ganamos una, le ganamos una, le ganamos una, y si le vamos a ganar, chamo, y ahí voy a aprender cómo se gana, chamo, hicimos tres batallas, una hice yo, una la gané, él hizo dos y la ganó las dos, no te remanco chamo, me falta una, y ya tenemos esto tío, ¿qué hago tío?, y ya tenemos, bueno, nivel diez tío, vamos a jugar otra, a lo que no sé, nivel diez, no hay nivel, no sé cómo se llama eso, tiene otro cámara tío chaval, dale, este es justo, bueno, este juegas tú, bueno, este tío, este tío es un muerto, así, crack, y le mando por acá, crack, le mando esto por acá, no, no, crack, le tenés que mandar, sí, este es el teléfono, le mando por ahí, y ahora le ganamos, le genial, hablo di bala, papu, ¡gierro! ni con ti, no sin crack, ¿cómo quiero mi mira, chamo, no, ni más, ¡que bueno hace tío! Nivel 10 Ay, que bueno Ah, no No, bueno, bueno, sí Bueno, no sé Caca Más caca Más caca Más caca Pura caca Bueno, yo tendría que cortar este video, ¿no? Sí Y chao, chicos Chao Y Esto es un capo ¿Otra partida más? Sí, tío, chao No, yo la juego Agüeno 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 Le tiramos este grandulón Y le tiramos otro, tío Bueno, tío Le tiramos por acá Y este por acá Le hacemos poste, tío Y ya le bajamos toda la torre Le hacemos esto Le hacemos poste, tío Mira, le hacemos Le bajamos una torre ¿Cuánto te vas a dar esto? No le hacemos ni mierda, güey No, no, sí No lo vi Le lanzamos otro Por acá Le lanzamos Este Te lanzo este por la cara Le lanzo este, chamo Y este le lanzo para ella ¡Ganemos, chamo Oye, ganemos! No, no es cagar No, no ¡Dale, gigante Gil! ¡Dale, gigante Gil! ¡Dale, gigante Gil! Espera Hacemos esto Lo que se nos... Hacemos esto Y es que lo... Vamos a pegar aquí Diez Diez, 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 diez Y es que nos queda un minuto para... A ver si lo ganamos Y ocho, ¿vale? Ahora es que lo ganemos Le lanzamos esto Y creo que le ganamos Creo que le ganamos Creo que le ganamos Creo que le ganamos ¡Dale, ya está, acabé el video! Me había que regalar, tío, chico Ahora juego una partida yo Y bueno, yo... Pero... Tienes que tirarle el gran duro Espera Espera, espera, espera Cinco Tienes que hacer el... Tres Y dos Tienes que ganar Bueno, voy a ganar una partida Y yo gano otra partida Edi Espera Espera Dame Te toques de toto Bueno, tío Ahora voy a jugar, tío, coño Le voy a ganar todas las partidas Sin crack Es su bolita Es su bolita A ver, vamos a ver Le tiramos este por acuy Este por acuyita Y este por acuyita Va a ver si matamos a alguien Y te tenes que tirar ese ¿Qué haces? Ganándolo Ganándolo Sí, también quería Mirá, ahora tío Lo matan, lo hace No No se lo tiró Tira ese fuerte Vale, tío Ganándolo, coño Tomá Coño Que lo van a... Que lo van a matar Coño No sé Van a matar el coño Es el... ¡No! ¿Qué tío? ¿Qué puse? Tío, tío Ah, eso es chungo Ah, no entendí Ahora tiré Tío, chavali Le tiras este Le tiras todo así No eres mal mal Y llego Es su bolita Es su bolita Vamos Que lo... A venir por mí Con la cara se tapara Hijo de putas ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dale, tío Ya lo mataron Dale, dale Vamos a tirar a este coño Cargate, 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 cargate Cargate, cargate Cargate Tomá, le bajamos una torre Gires Tomá Uy, nos bajaron dos torres No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya lo mataron Tomá Eso es lo que quería Ay, por fiado Esto Ahora tenés que ganar una voz Y después tengo que jugar La otra Y la tengo que ganar A ver, ¿cuánto tenés? Tenemos seis A ver, tenemos tres acá Y tenés que ganar dos Ah, no, espera Tenés que ganar una Bueno Para llegar a... ¡Es su bolita, chavo! ¡Es su bolita! Bueno, ya está echando Ah, no Ah, no Uh, está ahí Donde más me gusta jugar Y por qué no puedo jugar yo ahí Porque cae nieve, tonto Y te vas a congelar Lanzamos este Aculita Aculita Y este Aculita Dale Aculita Aculita Te dije, chamo Bueno, lo quiero matar Me mataron el mío Dejad vos En la carrera Me mataron el demiurre Qué leete Que leete Viste que leete Viste que leete Me mataron dudo Watcho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!